En Chile el verano comienza a despedirse y como cada año, salvo excepciones, en la ciudad de Viña del Mar se desarrolla el Festival de la Canción. Y por ser esta la versión del año 2000, se espera que sea histórico. Y así será, pero por razones muy diferentes a las musicales. El Festival de Viña catapulta de una manera distinta a los profesionales. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, tuve la suerte de hacerlo con el gran director de televisión, Gonzalo Bertrán. Era la época en que la televisión chilena era de grandes espectáculos, de grandes shows en vivo, de grandes artistas. Y el Festival de Viña, sin lugar a dudas, fue también una plataforma impactante para mostrar esta nueva manera de hacer televisión. Y a mí me tocó incluso hacer la obertura del festival con Gonzalo Bertrán. Y lo habíamos ensayado siempre con una canción, que fue la del baile, pero sin letra. Entonces era una música, música solamente. Gonzalo Bertrán se le ocurrió sacarme desde un ascensor que empiezo a irrumpir en el escenario. Y empieza la música y la música decía, Cecilia, voló. Y yo... Y yo, este Gonzalo, toda la vida me hacía jugadas como para dejarme así, como para impactarme al aire. Escucha que nos importa la genitalidad de la gente, como que estamos obsesionados con este tipo de cosas. Si a alguien se le ve a algo, si a alguien... Y habla mucho de cómo funcionamos. El Bolocazo. El famoso Bolocazo. Tú, cuando te enteraste, conversaste con Cecilia, ¿cómo viste esa anécdota de ese festival del 2000? No sé si fue el primer día cuando bailó ella. Sí vi la foto en el diario, que fue la que vimos todo, porque yo creo que en la Quinta Brecana nadie se dio cuenta. Además que no, imperceptible para nosotros a través de la imagen. En televisión no se vio. No se vio. Con respecto a esa polémica, la verdad es que sí, siempre me pareció tan raro todo. Porque son unas mallas especiales que vienen con un cobertor, con una malla sobre esto. O sea, esa foto, sin lugar a dudas, está trucada. Afortunadamente creo que habría una condena social importante. Pensemos en todo lo que ha ido pasando, lo que ha pasado con la Cuarta, que dejó de publicar la Bomba 4, que cobró otro matiz. Y, o sea, creo que han habido avances importantes, fíjate, en relación al respeto, a la equidad de género y a ciertas violencias más bien solapadas. Hay cosas que de pronto las personas preparan, pero Cecilia Boloco no creo que haya sido capaz de eso. Muy distinto a lo que años después hizo Marlena Olivari cuando la presentan en el jurado y ella, cuando se para, se baja un poco el vestido y se ve su pechuga. Yo nunca dije nada, porque, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a desmentir. Yo nunca he desmentido ni una de las barbaridades que se han dicho a mí. ¿Por qué no? Porque es desgastarme. Yo conociendo a ella creo que fue una choreza que hizo, frente al público de la Quinta Vergara. Pero quedó en la historia del festival, que increíble, amor. Nació bajo una estrella, pero pocos se habrían atrevido a vaticinar, que se convertiría en lo que hoy es, un gran artista a nivel mundial. Esta noche regresa a la Quinta Vergara con sus inolvidables éxitos. Nos trae, enamorado por primera vez, Si tú te vas y Esperanza. El primer y fuerte gran aplauso de esta noche es para simplemente, ¡Enrique! ¿Qué pasa con la gaviota de Enrique Iglesias? Uy, ese episodio fue increíble. ¿Qué dicen, Enrique? ¿Sabes lo que eso significa? Está el gaviota de plata para Enrique Iglesias. Un millón de gracias, ¿eh? ¡Un millón de gracias! En el fondo lo que le pasa a Enrique Iglesias es que él no maneja el tema de la gaviota. Bien torpe, en todo caso, porque la gaviota es pesada, ¿no es? No es llegar y lanzar algo así. Claro, realmente está tirando un proyectil. ¡Este año ya la tiene! ¡Este año la agradece junto a sus fans! Yo lo vi en vivo, yo vi el gaviotazo. La verdad es que, como todos, me imagino que la cara fue de, ¿qué le pasa a este hombre? Lo más salvaje de todo es que Enrique Iglesias venía por segundo año consecutivo al festival porque el año anterior no había conseguido la gaviota de oro. Lo único que quería y su manager estaba muy empecinado en eso. Le damos la gaviota de oro y él no encuentra nada mejor que irse por esta tarima, por esta pasarela, en medio del público y la tira. Y Antonio se da vuelta y dice, ah, no, hizo un comentario y se fue del escenario. Y yo digo, no, 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 esto no puede pasar. ¡Tiraste la gaviota! Y la gente empieza así como una pifia generalizada y digo, no, pero Enrique. Pero Enrique. ¿Qué te vienes? ¿Qué pasó? La gente era como que, ándate, ¿qué pasó aquí? ¿Te volviste loco? ¡Que él tiene la gaviota, Enrique! Yo fíjate que en ese sentido no soy tan mal pensado. Yo creo que no, no, de verdad no me parece que hay desinterés. Yo creo que hay pasión, pasión desbordada y torpe. No tienen por qué estar ofendidos, para nada, ¿sabes? Fue hecha con todo el corazón y con emoción, y es obvio. Nunca tendría que ser un artista muy tonto para intentar hacer una cosa así para hacer daño. Enrique Iglesias y muchos artistas ignoran cosas del festival. Son sus managers y son las personas que se encargan de contratarlos los grandes culpables de que ellos se manden estos numeritos. Sabemos que quieres devolverle el cariño a tu público. Mientras la recogemos, ahí viene, ahí viene. Es la primera vez que regaló, primero tienen que devolver. Fue una situación compleja, porque fue muy peligroso lo que hice. Y obviamente quedó en el anécdotario como quizás uno de los, más que un chascarro, uno de los mayores desaciertos que ha habido. Esas son cosas que sucedían antes en el Festival de Viña, que yo creo que era fantástico que sucedieran, porque el monstruo vivía y manifestaba, aunque fuera una gran estrella, su descontento. Y esto era fantástico. No es una blanca paloma el público de La Quinta Vergara. Es que, ¿qué le puedes pedir al monstruo? ¿Qué se le puede pedir a 20.000 personas en euforia, en contento? A la primera la toman y ya no la sueltan más. La canción se instauró como un himno del chacoteo. Bueno, ¿tú sabes lo que respondía La Quinta? Sí, creo que era un chilenismo. Claro que sí. Me dolió mucho, de verdad. Me dolió porque a Chucha, no es que sea mi amiga, pero había venido ya dos o tres veces a los programas donde estaba yo, y una persona muy dulce, muy cariñosa, muy tierna. En lo personal considero que fue una tremenda falta de respeto hacia él. El monstruo fue grosero porque estaba el artista ahí. Sí fue la situación más dolorosa porque ella era una mujer tan dulce, tan tierna, y ver cómo la gente se empezó a burlar de una manera grotesca, diría. ¿Qué están hablando? Chúpalo. ¡Ah, tiene dos sentidos! ¡Ah, entonces no me gustó! Pasa con la canción de la película Gris Viviantina, pasa con Chucha y su canción Hilarie, y así pasa con varios corillos que la gente canta con alusiones sexuales o haciendo un buen remate. Y la, 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 y la Para una amiga de todos. Esas eran las cosas que sucedían antes en el festival que lo hacían tan especial.